hola chavos chavos youtube constantes por que estén bastante bien estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez en un blog semanal hoy es lunes 26 de septiembre de 2022 llevo dos semanas de clases actualmente voy a estar la tercera hace bastante no hago un blog semanal espero que no grabe como más de cinco minutos de puro blog a lo largo de la semana o yo que sé más que nada para que no me cueste tanto trabajo pasar los archivos a la computadora ve ya veré qué hago y qué tanto digo me da pena todavía grabar en la calle pero supongo que se me tendrá que ir quitando así que pues bueno tengo que desayunar y todo eso son las cuatro son las cinco de la mañana así que pues bueno ahorita los veo buenas gente qué pedo no sé si se me escuche muy bien perdón no sé hablar ya casi llego acá a la escuela llegué bastante temprano y eso me gusta y jefes normalmente me dicen de que nada pues es que vete a tal hora no sé qué pero no me gusta porque siento que voy a llegar tarde o no llego porque el metrobús como que por sus huevos se detiene como media hora y pues avanza cuando se da la gana y es como de bro tengo que ir a una clase a la mayoría de las clases que tengo en la mañana son de que llegas o vales madre en todo el día literalmente entonces pues no está muy padre que digamos llegar tarde a este pedo pero bueno está ya llegué tan temprano que estaba cerrada la puerta principal así lo dejo es que no me gusta llegar tarde o sea por más que mis jefes me digan de que nada es que salte a tal hora no es que no me gusta o sea prefiero llegar como 30 años temprano que llegar hacia las prisas o preocupado porque sobre todo lo de lunes y los miércoles bueno lunes miércoles y jueves si no mal recuerdo las primeras clases y es de llegas o vales madre vales madre en el resto del día no pues no me gusta llegar tarde no me gusta es como que no sé se me hace raro o feo no sé ahí voy a intentar no grabar tantos fragmentos tan largos porque lo que yo hago es este básicamente grabar pues en la cámara no sé qué y después lo paso al drive pero si son archivos largos se tarda mucho o no se suben o no sé qué no sé cuánto y pues eso no no me gusta pero bueno quitando eso pues el día de hoy en teoría es libre en teoría a menos que el profesor nos vaya a poner a hacer algo más lo que vamos el día de hoy es básicamente este ver una película y pues nos dio chance de traer chacharos nos dio chance y pues vamos a ver una peli espero no nos diga al final de que bueno háganme un resumen yo que sé que probablemente lo va a hacer pero no lo sé y pues eso no ha llegado a nadie i'm the first bitch i'm the first pues bueno ahorita y aparte salimos súper temprano o sea entramos a las 7 salimos a las 10 y es solo tenemos una clase en todo el día al menos el lunes entonces está bastante cool eso digo la materia se me hace medio pero pero está bueno y aparte los temas de las materias tan interesantes luego lo feo luego es que se hace muy pesado y al final de todas las clases y se hace muy pesado o sea no es que no sea interesante es que se hace se hace pesado realmente pues ahí está ya vimos la película medio me estaba durmiendo estaba rara estaba rara ah qué te pareció la peli bueno pero voy a llorar con la peli ya tengo clickbait amiga llora en vivo ni en directo pues bueno vende pues ya terminamos por hoy no hicimos tanto realmente ahm aquí andaba acá ando con Sam como de que no es Sam ya les dejo su instagram ahí para que la sigan pero o sea que andamos qué te pareció el día de hoy interesante interesante realmente realmente si no hicimos mucho pero vimos una película sí está interesante prefiero hacer eso a andar haciendo de que hay un cuadro conceptual y no sé qué claro claro es que aparte digo no sé tú pero es que nosotros nos entregaron un como un pdf con con la planeación ajá con la planeación de todo y con cómo se hace cada cosa entonces este no sé tú pero a mí dice ah pues no sé qué y me confunden más los ejemplos me confunden mucho sí 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 a mí también no no me encanta ese sistema no sé qué se le va a hacer y a ver si no grabo es que según yo pienso que grabo poquito pero me pasó igual en el blog semanal anterior que fue hace como tres meses que según yo grabí bien poquito y fueron como fue como una hora de grabación bueno para terminar nos viene aquí a Perisur acá en la tienda de Levo está chido está chido está chido halcón milenario 20 mil varos 20 mil varitos aguachan acá también halcón milenario este es el de de que Han Solo sí Han Solo no me acordaba tenemos la nave de los inquisidores una pirámide la pirámide de Giza 3 mil varotes está chido tiene buenos diseños la verdad lego y no sé si se me está escuchando bien Ahorita les muestro cómo vengo vestido pero he entrado a casi todas las tiendas y en todas las tiendas se me quedan viendo viendo feo perdón es como de me ve como si un fardo es como de wey que te pasas ahora estoy yendo cabrón pero bueno watchen este Rex está de poquísima madre no sé cómo hagan estas cosas quién le paguen o cómo le hagan en general para hacer estas madres pero están hermosas miren este Rex está pre-fucking-cioso ahí está ya se me está olvidando mostrarles cómo venía vestido pero es que no se guachen vengo así o sea normal sabes lo que digo se me quedan viendo como si me fue a robar algo wey nada más traigo la cara ya pero es que no no respetan el drip no no lo respetan buenas banda como están pues hoy es martes 27 de iba a ser de febrero que pedo de septiembre de 2022 ah según ya había grabado poco ayer pero pero no grabe dentro de lo que cae bastante así que yo creo que voy a estar grabando un poquito menos eh durante los días porque si no se va a hacer como un vlog de media hora y tampoco es el chiste de hacer un vlog de media hora entonces pues eso si sale algo interesante más o menos mínimo por pues por más mínimo que sea pues ahí lo iré mostrando o yo qué sé como llegar banda es miércoles 28 de septiembre de 2022 pues realmente ayer no grabé nada literal porque pues no pasó nada interesante aparte ayer fue súper pesado yo creo que el día más pesado que he tenido hasta ahorita porque pues todos o sea aquí en chingados se le ocurre que a las 7 de la mañana tengamos una clase de qué contabilidad no sé qué es esa clase pero está un poco interesante pero pero pues es como que todo el desmadre que tienes que hacer es como muy de dar revueltas y procesarlo y la chingada y son las 7 de la mañana son las 7 de la mañana o sea por qué pero bueno allá pues quitando toda la pues ayer sí se hizo muy pesado también por eso no grabé absolutamente nada ni aquí ni en mi casa así que pues mejor me puse a hacer mi tarea me puse a jugar con pues la banda ¿no? Mapache, Leo, Luis un ratito pues ya realmente solo es eso y por cierto me acabo de dar cuenta de algo no sé ustedes pero yo escucho mucho a Playboy Carti y me acabo de dar cuenta de algo en el universo de Halo eh los Hunters los Lecolo Mega Lecolo como los llamen ustedes eh ellos eh no hablan ellos eh se comunican con vibraciones ¿no? pues yo creo que he llegado a la conclusión de que la música de Playboy Carti es bastante similar ya que no entiendes una chingada de lo que está diciendo pero lo sientes sientes en el pecho esa sensación de bailar y pues sí a ver si hoy pasa a mínimo algo interesante o yo que sé para pues grabar un poquito o sea a ver qué pasa hola gente yo soy Da Ángel se van acá pues hoy es jueves 21 de septiembre y pues me caga que cambien la pinche banca es como de wey si la muevo ahí es porque soy zurdo bro y pues eso eh ayer no grabé casi nada porque pues no había nada muy interesante solo pues tuvimos clases llegué a mi casa y a tarea así que no había mucho muy interesante que grabar la próxima semana no voy a grabar una chingada porque hay exámenes y no mal recuerdo pues pues eso ¿no? ayer también pues iba a grabar pero se me fue el pedo ayer vi unas películas bien fumadas he visto películas fumadas en mi vida luego está la trilogía de anime de Godzilla si quieres ver una peli de monstruos partiéndose la madre y cosas bien pinches fumadas vete esas películas la neta están muy raras pero están muy buenas la segunda y la tercera película son las más fumadas la neta la tercera más pero pero pues están bastante disfrutables la verdad y pues hoy vamos a tener a curso de lenguaje y señas no tomé la clase anterior por temblores México ya saben pero pues pues a ver que pedo la maestra es muy buen pedo no no te lo voy a enlevar la maestra es muy buena onda de todos los maestros de español que he tenido en mi vida la neta es de de lo mejor que he tenido en mucho tiempo pues ahorita voy a poner unos cajitos de canasta chinga su madre vamos a ver pues bueno vamos a tomar clases de señas lenguaje de señas esa madre pues concluyendo ¿que contamos con la banda? ¿que es eso? ¿que es eso? de aquí a las 3 es la 1 quiero, me quiero ir ya pero bueno ¿que? ¿que es eso? ah se no se acá nos a jajajajaja y pues eso ¿no? hay, si mucho y que va a estar luego de eso probablemente vaya a una plaza y pues eso a ver que sale a ver si está un poco interesante porque con cross aprendí un poquito actualización, aparentemente ya sé decir mi nombre en lenguaje de señas está muy raro porque no entiendo un 80% de las cosas que están pasando y que dicen, pero ahí voy, quiero yo pensar quiero yo suponer pero no estoy del todo seguro eso es chinga en su madre soy Stephen de Max ya acabó esta huella esta huella ya les acabamos no sé si lo voy a poner bueno, la cosa yo creo que ahorita ya me voy a regresar a mi casa bueno, tal vez pase una plaza y ya luego ahí me regreso no, pero pues estuvo interesante tal vez no vuelva porque ya avanzaron bastante y yo estaba perdido una buena parte del tiempo no es, yo creo que no pusiera atención sino porque ya tenían mucha cosa entonces yo creo que ya no a mi pesar pero pues ya no pues que me queda hacer una tarea y editar el vlog y ya así que tengo cosas y aparte otra cosa que tengo que hacer en la tarde vale madre las voy a quemar quemenlas 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 ahí están quemenlas pero si vas a un lugar donde todo es pleito chisme chisme de corredor broncas tú crees que vas a ser viviendo sobre todo en el área de dentro ¿tú crees que vas a llegar a ser con ganas de ser creativo de lo que es que se está curando las ideas? no no vas a rendir no vas a rendir y en un área de puro brain porque es una alcance peor ejemplo quienes han hecho cambios radicales ¿se conocen las oficinas de Google? no sé las oficinas de Google no bueno yo sí no hay dos pero son así vas cosas les pones las paladillas después de ya comida comida lo que quieras ¿qué haces? incentivo un ambiente es para que la gente tenga ganas de trabajar